Buenos días mis chicas bellas hermosas saluditos de aquí para allá donde quiera que estén ya es viernes y fin de semana estoy bien emocionada porque es viernes ya me arreglé no he tendido la cama hasta que vuelva tengo que ir a la marqueta chicas para avanzar en la comida el día de hoy ya que a las 3 tengo la cita del servicio de mi carro entonces tengo que ir ahorita y a lo mejor vaya la tarjeta así que vamos voy a tratar de grabar con ustedes y si no pues ya les muestro lo que agarre dependientemente allá de las tiendas y vámonos ya nos vamos chicas ya estoy en el carro por fin siempre siempre salgo a que ando haciendo esto que ando haciendo esto nunca salgo cuando quiero salir a tiempo entonces ya nos vamos chicas vamos a ir a dos tiendas una va a ser walmart y la otra es publix no sé si de pasadita pase a target ya vamos a ver ahorita mis chicas ya volví de la tienda ya ni les alcancé a realmente a grabar nada chicas porque en las tiendas hay un caos total no les miento no hay nada chicas nada 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 se han llevado todo ahorita les voy a mostrar las cosas que compré pero se han llevado todo que de estas sopas instantáneas las marcha solamente éstas había y eran de este sabor no había ya nada chicas los enlatados las legumbres todo está todo está este en la walmart que yo voy y en la publix que es otra tienda también no hay nada y muero de hambre así que me voy a hacer una tunita porque es viernes y los viernes no se come carnes rojas me voy a hacer esta tunita y ya les muestro como miren chicas dejen los volteo para que vean sólo lo que voy a hacer es que abrí una una tuna de agua una sola latita y compré esta cebolla porque voy a hacer un un ceviche más tarde de jaiba entonces de esta misma cebolla voy a agarrar voy a agarrar una un poquitito ya para yo no picar para ahorita y voy a poner que me gusta a mí la cebolla a mí me encanta ok es al gusto de cada quien pero digamos que lo voy a poner así esto lo voy a dejar ahorita porque hay porque ahorita lo voy a usar para la jaiba y con mayonesa un poquito de sal y pimienta y ahorita les muestro cómo quedan es al gusto de cada quien miren chicas no te va a hacer mi almuercito unas galleritas saladas miren chicas antes de comenzar a guardar les muestro esto fue es un poquitito nada más de lo que compré hoy ya mañana pues si vamos a ir mejor al mandado compré dos de estas ya me comí una de esta fue la que me hice me compré esta piña que viene picada para hacerme una saiba y agarré dos aguacates para hoy con las tostadas una de estas legumbres porque ya no había nada en las tiendas estos fueron los únicos los que vi y de estas también nada más había dos de hecho esto está bien de como como apachurrada y esta sopa agarré esto esto y unos jitomates agarré esta porque tengo camarones ahí agarré estas sopas de hecho estas eran las últimas que habían y papas mayo mayonesa esta es la cebolla para la jaiba esta es la que voy a hacer ahorita que viene cocinada y esta es una libra de filete y pues unas saladas pues todo lo que agarré chicas y ya me voy a poner a guardar las cosas para comenzar a picar y ya lo que no alcance a hacer pues lo hago cuando regrese y si chicas porque tengo tengo 40 minutos me quiero ir de aquí a las 2 15 para tener una hora de llegar porque ayer fue un día estresante entonces pero ahora puedo hacerlo así que ahorita las veo y así tengo ya todo chicas ya piqué jitomatito chile serrano o puede ser chile serrano cilandrito la cebolla que ya había comprado ya nada más hago la jaiba y este aquí lo voy a dejar porque voy a partir unos limones para ponerle aquí y con sale cita y las acompaña con tostadas y listo miren las flores que acabo de comprar están hermosas ok mis chicas meta cumplida son las 2 20 todavía tengo tiempo para para yo prepararme me voy a poner una blusita porque el suéter que traía está muy caliente pero miren ya está terminado limpio ya desinfectado y ya les muestro ya no hay ningún traste más que esos que están limpios están secando ahí porque no todavía no he comprado algo para secar pero miren ya está limpio limpiecito limpiecito esa es basura que tenemos que sacar pero aquí ya ya me llegó mi boxycharm después les muestro las cosas que me llegaron esa sudadera no va ahí pero miren ya está limpio mi celular y aquí tengo mis flores estoy enamorada de mis flores pero miren les muestro la jaiba el ceviche de jaiba ustedes y la verdad no es por nada pero me quedó bien riquísimo le puse bastantita verdura y me encanta con con todito esto y ya nada más le voy a poner poquito papel aluminio para meterlo a la nevera y que ahí esté fresquecito para comer en la tarde con las tostaditas y pues sí mi gente entonces es lo que ando haciendo ya voy a ir a lavarme los dientes y a ponerme un poquito de billet feliz sabadito me ando reportando por aquí chicas la verdad es que han dado un poquito desaparecido estas últimas horas esta mañana ya no las saludé chicas porque me fui bien tempranito al sam's y a las tiendas para ver qué conseguía yo ya saben lo que está sucediendo a través del mundo y este pues a donde yo estoy ahorita pues ya se está viendo más entonces pues empezamos con los preparativos de hecho acabo de llegar de comprar las cosas lamentablemente donde yo estoy no hay papel el papel está agotado el papel higiénico y las toallas de servilletas gracias a dios todavía tengo como que un paquete la mitad de un paquete del sam's es donde lo compro y también tengo varios rollos todavía de servilletas jueves si ayer viernes anunciaron el cierre de las escuelas en el condado donde nosotros vivimos hasta el fin del mes entonces pues creo que las personas empezaron a entrar en pánico y fueron y abastecieron las tiendas están todo casi limpio y déjenme les muestro lo que traje ok chicas aquí puse todo para yo comenzar a este a guardar traje este paquete que me gustó de chetos y de sabitas trae todas las diferentes opciones este es el sam's este lo agarré en la guam porque se lo dejaron en la publica agarré estos que tenían compra uno y lleva que no gratis es como coco tipo coco también de aseo traje un shampoo todavía tenemos no es tal que yo utilizo pero pues me traje este es la misma marca que yo uso el que es para suavizar o dar este si para proteger y soltar el pelo este es para la reparación y para proteger también agarré estas sales de Dr.Cube es este para ponerlo en la estantina por este otro lado también compré este chicas era el último que había en mi guamá este es un kit de primeros auxilios donde trae banditas unas gasas obviamente trae unas pastillas creo y unas cremitas esta me gusta mucho y es como para las alergias 340 cosas por un valor de 22 dólares y creo que yo puse como 11 dólares también fui a Andorra pero después se los muestro entonces agarré este las sales el shampoo de las barras que usamos de jabón ya no había entonces la única era esta y cuando la traje vienen 4 barras lo que suficiente traje otra pasta de dientes ya tengo una nueva estos eran los últimos platos que había chicas a mi me gustan más los que son de papel pero bueno había eso me traje este paquete me traje también este de cubierto este suero que se me empujó y para una agencia me compré estos en la tarde porque en Walmart no había nada nada compré estos en Target que supuestamente es para un resfriado o la gripa y para el dolor de garganta me traje este y el patadito este me gustó como 20 dólares chicas pero pues ya no había nada traje este para limpiar y lavarnos zinc y las pinas del baño también me traje estos estos los conseguí en Target porque en Walmart no hay nada como les digo este es Mochink trae 50 tabletas me traje este y me traje estos para mis bolsas chicas porque en la Walmart que yo fui no tenían desiguitantes para el Tardito y en la Target conseguí estos en el último paquitito también en Target si conseguí y por este otro lado pues aquí compré estos estos tostitos estos son de limón esto lo compré en la Publix que estaba también en la especial de comprar uno y otro gratis yo no sé si fue para ayudar a las personas porque están comprando demasiado compré este otro aceite que también no había nada de aceite traje este traje el último paquete de cebollas en la Walmart emm déjenme verlo porque no hay un montón esto para hacer una sopita de vendurita con pollo de cerrado que me entojo demasiado y que también lo conseguí en la Publix conseguí estas charolitas porque vamos a hacer las cortadas más tarde y me dieron llévate una y otra gratis y creo que estos siempre vienen prácticas para guardar comida y son así tengo dos paquetes, las cebollas en la Publix porque en Walmart ya no hay conseguí este clásico para la pasta entrego, también conseguí este que puedo usar como para las pastas una semartada de leche condensada y está para agua, de avena o de guayabas arroz que compré, este es mi favorito en el pan y por este lado, esta también la compré en la Walmart, es mi que favorito de manzanilla y compré este también para mi azaribos, de la Walmart y por acá tengo otra salsa también de estos traje unos jalapeños nachos para los nachos, para esos que compré y compré una crema en Publix compré dos, este es como salsa o es un queso para nachos, también para esos compré esta que es media y media para la de café estos también los conseguí traer sal y pimienta porque a mí me encanta huevo con sal y pimienta de estas, compré este que es ajo, me encanta para hacer un arroz este es cortánico y es de la Walmart, compré sus panetitos en Publix estas son las tortillas que única que encontré, me traje solamente dos paquetes traje unas enatadas, dos de mis yogures favoritos una leche, traje esta otra leche extra que es mi favorita para el café por cualquier cosa, traje este para las pastas que es queso parmesano traje esta, traje el último paquete de tablet de estas toallitas o los quillips un jugo de naranja y por aquí traje varias verduras chicas traje un chayote, tomatillo, traje brócoli, cilantro, traje un melón, piña, plátano, guayaba y dos manditos por este lado, estos, este, es el último que vi en tarde chicas me lo fui a la otra gente porque ya no había un mamar para lavar ropa y traje este otro para limpiar mi piso, para lavar y también traje un jabón de trastes, este era el último que había y estos ya nomás se veía y me traje un fabuloso y por aquí chicas, estos fueron mandados, y también de carne traje esta solamente en Publix porque pollo, ya no había chicas vengo ya, uh y esto no lo tenía planeado pero miren me compré este en el Sam's, esta macetita que voy a poner allá afuerita ahorita me encantó chicas la voy a poner allá afuerita o la puedo dejar aquí adentro y me costó como 11 dólares, se me hizo bien barata bien barata ya no lo tenía ya no lo tenía Gracias.